En el techo un gato negro anda tentado por escabriar Y si se afina en las cuerdas se vuelve mandinga el lujito cortés Y llega el viejo Marcelo con su cancionero para enamorar Una bolsa de oro verde llega a la mesa junto a José Hay que mojar el acuso antes que a don Chaco le agarre la sed Los vasos no dan abasto porque anda Ricky brindando otra vez Bajo la luna de salta de pata quiero vivir Ven y quédate conmigo que un buen amigo vas a conseguir Servirme un trago de vino con un boca sola yo quiero seguir Sanchila ¿Qué querés repetir? Decirle al viejo Marcelo que traiga un poco más de soja Porque si no el hueco se pone idiota Adentro La guitarra con el vino parece que se han enamorado Han encontrado padrino allá por Cerrillos compadrecerán Natalio de Salamanca bohemio del alma que no morirá Cuando suena fuerte un bombo es porque el chino ya se ha atingido Y desde la Candelaria Mauricio Marrupe su poncho traerá Quiere cantar una samba abrirle la puerta a San Chile a llegar Bajo la luna de salta de pata quiero vivir Ven y quédate conmigo que un buen amigo vas a conseguir Servirme un trago de vino con un boca sola yo quiero seguir ¡Sí señor! Publicita tu álbum, lanzamiento, show o streaming Comunicate al 11-64-21-86-85 Radio Tupac Webcast El folclore que no te cuentan ¿Quieres aprender a bailar folclore? Hacelo con Lola Funes Talleres presenciales y virtuales Cursos intensivos de danza, práctica y peñas Comunicate al 11-32-88-46-33 O seguila por las redes Arroba LolaFunes.ok por Instagram Lola Funes, expresión folclórica por Facebook O suscríbete a su canal de YouTube Y descubrirás muchos tutoriales ¡Animate! Son Patios de Santiago Desde 1976 Peña Restaurant Marca Borrada Danza, música y comida regional El punto de encuentro para conocer y disfrutar con amigos Las tradiciones salteñas Valcarce 935 Salta Reservas al 0387-576-3153 Seguinos en las redes Peña Marca Borrada Oficial La fiesta va a comenzar La fiesta va a comenzar En Marca Borrada Sabores de Ruta 40 Almendras, nueces, maní, pistachos, aceites, vinos Todos los productos regionales 100% natural y saludable Directamente, directamente, del productor a su mesa Sabores de Ruta 40 Buscanos en Facebook Instagram Consultas Whatsapp 1127 26 0823 Sabores de Ruta 40 Molino Norteño Placeres y colores de Salta en tu mesa Tu lugar en Buenos Aires Empanadas Locro Lomito Jujeño Y otras exquisiteces Delivery Reservas Al 4854-8448 Apolinario Figueroa 101 Cava Seguinos en las redes Molino Norteño Placeres y colores de Salta en tu mesa Que siga la fiesta Que viva el amor Yerba Mate Secadero Donde nace buen mate Yerba Mate Secadero Ruta Provincial Número 25 BIS Zona Industrial Comandante Andresito Misiones Teléfono 037 57 497 888 Y 497 498 Donde nace buen mate ¿Cuiénes? 108 él ¿Cuiénes? Sías El 07 80 Un violín gemidor, un tambón boleguero y un viejo arpero, nostalgias me traen de donde soy. Muertita andaré y andaré, donde quiera que sea ayer, pero a mi pago, tan solo muriendo olvidaré. Pero a mi pago, tan solo muriendo olvidaré. Estás conectado a Radio Tupac Webcast. Nuestro live stream se emite por www.radiotupac.com.ar Facebook Live, Twitch, Instagram Live y nuestro canal de YouTube. Contactate, mensajes al 11 59 11 24 39 o escribinos a info arroba radio tupac punto com punto ar. Bájate la app y seguinos en todas nuestras redes sociales. Radio Tupac Webcast, el folclore que no te cuentan. Perfuma o bien peinadito, medio silbando, medio silbando, las manos en los bolsillos, ya voy llegando, ya voy llegando. Para encontrarte en la plaza, capaz que andemos noviando, las mariposas del ansia, me traen revoloteando. Y aquí estamos, aquí estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de la www.radiotupac.com.ar Estamos saliendo por Twitch, twitch.tv barra Radio Tupac Webcast y también por Instagram a través de nuestra cuenta, arroba Radio Tupac. Y le vamos a dar la bienvenida a una gran difusora, una gran amiga aquí de la radio. Ella es Noe Sioka y está presentando aquí en Radio Tupac, ahora nosotros. Le damos la bienvenida a ¿Cómo anda, querida Noe Sioka? Bienvenida nuevamente. ¿Cómo anda? Vamos a ver si podemos, creo que no tenemos sonido. Sí, está muteada, niña. Ahí vamos, ahora sí. Hace mucho que no se suma. Podía ser, podía ser. ¿Cómo va, cómo va? Qué gustazo, qué gustazo verte, escucharte, ver que estás bien, ver que estás entera y que bueno, estamos atravesando estos momentos algo difíciles y con un aire muy esperanzador, ¿no? Se han comenzado a gestar algunos espacios, algunos lugares, ya para poder salir a encontrarnos nuevamente. ¿Usted lo palpa de la misma manera o todavía está en espera? No, estamos trabajando, como siempre, para los artistas, ¿no? Y esto también lleva su tiempo, más las restricciones que se van soltando de a poquito, ¿no? Entonces, es un trabajo de hormiguita, pero bueno, de a poco quizás ya podamos volver un poco más a la normalidad, ¿no? Así es, así es, ojalá, ojalá se dé, porque ya aquí han comenzado a llegar a través de los prensas, de los mismos artistas, algunos flyers ya de actividad, pero bueno, vayamos con precaución y sobre todo tomando todas las medidas para que no retrocedamos nuevamente, ¿no es cierto? Total, así es, hay que cuidarse mucho, hay que seguir cuidándose, por más que estén algunas vacunas, el cuidado siempre tiene que estar, ¿verdad? Más si nosotros seguimos extrañando y queremos y ansiamos volver quizás a nuestra rutina, es necesario seguir cuidándose, no queda otra. Así es, y hoy tenemos un gran invitado, lo tenemos en puerta, si a usted le parece, podemos escuchar algún temita y retornar, ¿le parece? Usted me envió la lista aquí, si tengo aquí, usted me dirá qué quiere escuchar. Podemos poner justo, como ahora viene un gran músico de la zona de Río Negro, podemos poner al dúo izquierdo, que también son de aquellos pagos, así que ahí creo que dos temitas de ellos, lo dejo a su elección. Vamos a Chacarera, bien, 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 vamos a Chacarera de las Piedras en esta versión por los muchachos del dúo izquierdo y ya retornamos, entonces. Perfecto. Vamos. Chacarera. Chacarera. Gracias por ver el video. Aquí está un caminante que muy mucho ha caminado, que ahora vive tranquilo en el cerro Colorado. Aquí está un caminante que muy mucho ha caminado, que ahora vive tranquilo en el cerro Colorado. Cuando encillo mi caballo me largo por las arenas, en la mitad del camino ya me he olvidado de las penas. Cada miñada es Santa Elena, el churri rayo cortado, no hay pago como mi pago, viva el cerro Colorado. A la sombra de un hostal hay un sentido de repente, a una moza que decía y a un sosiegue que tiene gente. Te voy a dar un remedio que es muy bueno pa' las penas, grasita de iguana macho mezcla esta con hierbabuena. La carrera de las piedras, friollita como ninguna, no te metas en el monte si no ha salido la luna. Cada miñada es Santa Elena, el churri rayo cortado, no hay pago como mi pago, viva el cerro Colorado. Dios quiere este año los volveremos a tener porque la verdad que su arte es pura magia. Brindan todo sonrisas, todo de colores hermosos para todos los del sur, ¿no? Que a veces están como medios olvidados según ellos, que cuesta remontar un poquito. Pero bueno, nosotros acá siempre le hacemos un lugarcito, así que siempre serán bienvenidos. Como es el caso de este gran cantor que tuve la oportunidad de conocerlo, mirá, siendo amigo de los chicos del dúo izquierdo, lo vi por primera vez en la pantalla gigante, en la tele, a través de la voz argentina que ha pasado por ese gran programa. Pero la verdad que es un gran artista y es un placer tenerlo en este espacio, así que le damos la bienvenida al señor Luis Carrasco. ¡Aplausos! ¡Estás muteado, querido! Ahí va, que hace el micro. Ahí está. ¿Ahí me escucho? Perfecto, maestro. Bienvenido. Ajá, bien. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias por la invitación. Muy contento. Bien. Es un placer poder tenerte, la verdad. Como bien decía, ¿no? Lo conocí a través de la TV y después las redes, ¿no? Esto que gracias a Dios hoy existen las redes. Nos podemos conectar fácilmente. Y yo, casualidad, me di cuenta que era amigo de los chicos del dúo izquierdo. Así que vino al pelo. Así es, somos vecinos y amigos con los chicos del dúo, conmigo y con Emma. Así que nada, un placer para mí poder estar hoy acá en su programa. Qué lindo, qué lindo. Qué lindo. Y bueno, ¿cómo estás transitando hoy en día la pandemia? ¿Cómo anda todo allá por tus pagos? Bueno, la verdad, para mí es algo nuevo, digamos, todo esto que estoy viviendo. Mucha gente que me ha brindado su cariño acá en la ciudad, de todas partes del país, enviándome su mensajito de apoyo. Así que bueno, nada, contento, muy feliz por todo esto y agradecido con toda la gente que me ha apoyado en este momento. La verdad que sí, me imagino que fue una semana a pura locura, ¿no? Justo lo teníamos pensado para el programa del miércoles pasado y bueno, sucedieron cositas, pero me imagino que la red dice ahí, ¿te escucho? Hola. Te tildó un poquito, me parece. De escuchar te escucho, pero la imagen no me quedó medio tilda. Ahí volviste. Ahí volví, ahí volví. Ahí está. Tenemos mala conexión. Cosas que pueden pasar en la virtualidad, estamos medio como acostumbrados a estas ocasiones, ojalá que no pasen, pero bueno, puede ser, así que no hay problema. Como decía, ¿no? Que fue como una locura transitar todo esto, ¿no? Cómo lo venís manejando, sabemos que las redes explotaron con tu música, con tu arte. Sí, la verdad, tuve una repercusión bastante grande, no me imaginaba tanto. Y nada, ha sido una semana de mucho movimiento, la verdad que me han invitado de muchos lugares, a participar, este, y bueno, tratando de manejarlo, digamos. Mira, ahí creo que se va congelando un poquito la imagen nuevamente. Ahí va volviendo de a poco. Te perdemos por momentos. Ahí volviste, ahí volviste. Ay, tenemos mala conexión. Se congela. Bueno, no sé si se escuchó lo que dijo. ¿Cómo? ¿Está haciendo frío por allá? Hoy no tanto, pero sí hay algunos días que tenemos bastante frío. Esta semana ha bajado un poquito la temperatura. La semana pasada estuvo un poquito más estable. Perfecto. Pero bueno, son cosas de la época, ¿no? Estamos en pleno enviado y nada, es obvio que tenemos que pasar por este frío. Bien. Y bueno, comentábamos, hablábamos hoy en pleno de la repercusión que tuvo tu pasada, tu presentación por La Voz Argentina. Un programa increíble que lo ve millones de personas y vos tuviste la suerte y la oportunidad de dejar un poquito de tu arte. Qué sensación, más allá de lo que ocurrió después, ¿no? Pero cómo fue esa sensación de presentar un tema, un folclore, ¿no? Que quizás no está tan acostumbrado a ese semejante escenario. Sabemos que pasan artistas folclóricos, pero como que es la minoría, ¿no? Sí. La verdad que, bueno, fue un momento de muchos nervios. Es un escenario que uno ve por tele desde hace tiempo y sueña con estar ahí arriba. Y bueno, traté de disfrutarlo a mi manera, de la mejor manera que pude, a pesar de todas las emociones que tenía en el momento. Y bueno, lamentablemente no me fue como quería por el tema de que no pude seguir en el programa. Pero súper feliz por toda esta repercusión y por todo el apoyo de la gente. Igual me han apoyado mucho, me han brindado mucho cariño. Así que, bueno, para mí eso es lo más importante, que la gente se quede conforme, que es lo importante en esto. Y esté nada, contento también de poder dejar mi impronta ahí, de poder cantar una zamba tan conocida y dejar en alto al folclore, que fue lo que siempre me gustó hacer. Total, aparte de como vos decís, ¿no? La idea, más allá de querer seguir en el programa, es como dejar su huella, ¿no? Y claramente lo hiciste, no pasaste desapercibido, has pasado creo que por otros programas también, ¿no? Donde preguntan toda esta cuestión de cómo te habías sentido y demás. Y la verdad que es magnífico que hayas podido transitar esa oportunidad. Porque no es poca cosa, me imagino. No, no, la verdad que no. Como te digo, para mí el estar ahí ya era un sueño cumplido. Ya me sentía ganador el hecho de que me convoquen en el programa entre tantos participantes, ¿no? La verdad que al casting concurrieron muchas personas y que me elijan entre tantos, ya para mí me hacía sentir un ganador. Así que con todo esto, con toda esta repercusión, estoy mal que satisfecho y muy contento por todo lo que me tocó vivir. Qué lindo, ojalá que sigan apareciendo todas estas hermosas oportunidades, porque la verdad que te lo súper mereces, sos un gran artista. De lo poco que vamos viendo y conociéndote, pero la verdad que yo valoro mucho al arte y más cuando vienen de las provincias, porque sabemos la lucha que hay detrás de todo eso, ¿no? El venir a Buenos Aires, querer, poder y dejar en pronta también es muy necesario, así que es un placer nuevamente que estés acá. Así que vamos a compartir un poquito de tu música, ¿te parece? Creo que se congeló, me parece. Estamos con problemas de conexión. Vamos a entrar. Puede ser. Ahí, ahí vuelve. Ahí volví, ahí volví. Disculpas, Uwe. Está complicada la realidad, y más una hora pico como esta, así que quédese tranquilo, maestro. Bueno, usted me dirá, querida Noe Sioca, ¿qué quiere escuchar? Porque acá tenemos un muestrario de canciones, así que usted me dirá. Bien, vamos a ver si se puede cantar algo el amigo Ludis, a ver, antes de que se llegue a cortar. Bueno, cómo no. Bueno, acá tengo la guitarra allá en mano, así que espero que se escuche del otro lado. Voy a hacer una samba bien conocida. Bueno, una samba que me ha acompañado mucho tiempo y que hay muchas versiones porque es muy linda. Se llama Alguna cautiva. Y bueno, dedicado a todos los oyentes que están del otro lado. De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaba. Y traigo mil canciones como lenita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear. Y divise tu rancho a orillas del camino, en donde los jazmines tejieron un altar. Al pie del cali canto la luna cuando pasa, veino mi serenata, la cresta debes abusar. Al pie del cali canto la luna cuando pasa, veino mi serenata, la cresta debes abusar. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva, que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva, que me besa y se va. Está bien ahí, un pedacito. ¡Bien ahí! ¡Qué linda zambita! ¡Bien popular! Muchas gracias. ¡Posa versión! Bueno, muchas gracias. ¡Qué lindo! No sé cómo se está escuchando, espero que se esté escuchando bien. Sí, por ahora venimos bien. Por ahora... Bien, ¿y cómo estás transitando ahora, no? Más allá de todo lo que ha sucedido en la voz, ¿cómo es tu día a día con la música? ¿Tenés ensayos, vas haciendo algunos temas nuevos? ¿Cómo va surgiendo la música? Sí, bueno, después de que pasó todo esto, digamos, de mi participación en el programa, es como que me he motivado un poquito como para hacer... sacar algunas canciones nuevas, empezar a activar un poco más de nuevo con el tema de la música. Sinceramente, a mí el tema de la pandemia, bueno, como tanto a mí como a muchos, me afectó, digamos. Y por ese motivo tuve que relajar un poco el tema de la parte musical y dedicarme a mi trabajo, ¿no? Pero, bueno, a partir de esto, digamos, es como que he tomado de nuevo esas ganas de volver... de volver a los escenarios, de volver a ensayar, a sacar canciones nuevas. Y, bueno, justamente uno de los chicos que me ayudan en esto es Ema, Ema Calfín, que justamente... Ema está como en todas las producciones, ¿no? Es como el gran productor, me parece, que tiene Villa Regina. Sí, Ema es un capo, la verdad que sí. Él se defiende mucho con la música, digamos, con la guitarra, con el canto y también, bueno, con el tema de las grabaciones. Ahora también, la verdad que hace un trabajo muy lindo y, bueno, es un amigo de la vida, de la música y también vecino acá de la ciudad, así que, bueno, con él estamos también activando un poquito este tema de la música. Así que, no sé si está escuchando o mirando, le mando un saludito. Qué grande, sí, le mandamos un beso a los dos porque son unos genios. Y qué lindo, ¿no?, el compartir y poder transitar también la vida artística con amigos, ¿no? Es como mucho más llevadera. A veces sabemos que tienen como ese lado difícil los músicos, ¿no?, de, bueno, ahora, de sacar algún tema, de perfeccionarlo un poco, de las producciones y demás. Y se me volvió a tildar. Vamos a ver si lo recuperamos un poquito a este gran músico que viene de Río Negro y quizás el clima interviene un poquito en esto de las redes. Totalmente. Mientras tanto, le paso algunos mensajitos y algunos saludos de la gente que está allí conectado. Ahí está David Exilio, ahí está Nahuel Borra, también Gabriela Claudia Gómez, 1969, le mandamos un saludo grande. El dúo Encordados, también allí conectados. Estamos por Twitch, también le mandamos un saludo grande ahí a la gente de esta Allianz y 12. Muchos éxitos para esta noche, Noé. Saludos desde Moreno, zona oeste del Gran Buenos Aires. Ahí estamos presentes, entonces, Moreno ahí, como tiene que ser. Y en Facebook estamos haciendo algunas transmisiones piloto, porque con esto de las restricciones autorales y demás, estamos transmitiendo solamente la entrevista. Pueblos Indígenas Cultura, saludos ya de nuevo por Facebook. Qué bueno. Liria Correa, buenas noches. Qué grande, Luis Carrasco. También nuestro amigo, bueno, ahí agregan que compartieron un par, dice, están compartiendo. También le mandamos un saludo grande a Anaís Sequeiros, desde Cusco, Perú. El querido Ezequiel Amorín, también unido a la transmisión. Pablito Palazuelos, desde Córdoba, dice, ¿qué? ¿Volvieron? No, estábamos, nunca nos fuimos. Por ahí, Pablita, estábamos. ¿Volvió? No, es por ahí después de un par de fechas. Y las transmisiones se siguen haciendo. Veremos, probemos a ver hasta dónde nos tira con las penalidades y las multas que suele hacer Facebook por el tema de derecho de autor, pero las notas creo que no va a haber problema. Y también nuestro amigo Fernando Verona de San Rafael Mendoza dice, ¿cuándo es el mes de Mendoza? De Mendoza, de cuyo. Bueno, le va a tocar el mes de noviembre. Y ya arranca, le comunicamos a la gente que nos sigue y de la cual también va a ser parte de nuestra querida Noe Sioca. Se viene el mes tributo, este mes homenaje al norte a través del hashtag BienNorteño. Así que vamos a estar a pleno. Se ha sumado mucha gente. Ahí está Karine Alfonsina, Bele Guerrera, Vitín Martochea, Roque Silva, Jessica Arrasco, entre otros amigos que van a hacer programas desde sus provincias, identificando a La Rioja, Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca. Así que bueno, se viene un mes interesante de propuestas, querida Noe. Tenemos artistas, pero para tirar para el techo. No, olvídese. Increíble, la agenda explotada, me parece, ¿no? Va a estar buenísimo. Y bueno, ahí va a estar también ahora nosotros con propuestas como las que suele brindar Noe Sioca. Algunas propuestas que le tiraremos nosotros también, porque se van insumiendo seguramente los amigos. No sé cómo está la conexión del amigo. A ver si retornó. A ver, chequeando. Usted sabe que no, todavía no lo puedo ver, pero asumo que nos está escuchando. Acá yo lo escucho. Ahí está, ahí está. Bueno, importante que nos escuche. Bueno, ahí está. Bueno, continuamos Noe Sioca. Perfecto, perfecto. Ahí le mando un saludo a Nahuel Borra, que está conectado, de los Pagos de Entre Ríos. Así que cuando llegue al litoral lo vamos a tener acá presente. Estuvo sacando su nuevo videoclip. Así que vayan todos a suscribirse al canal de Nahuel Borra, porque se viene un gran material que hay que aprovecharlo a full. Así que le mandamos un beso al gran amigo. Y bueno, retomamos otra vez la conexión con el amigo Luis. Sí, esperemos que no se corte más. Perfecto, vamos a aprovechar entonces a compartir el arte, que eso es lo fundamental. Bueno, sí. Bueno, no sé, cantamos alguna otra canción. Sí, un temita que vos quieras. Dale, voy a hacer un tema de Rally Barrio Nuevo, que se llama La Ocasión. Es un aire de Chacarero. El campo y la ciudad. Fue tan solo un año de canción. La estrecha sombra de una voz, pero está lleno de la nueve. Y va detrás de un grito su verdad. Su cicatrices de cristal, su sacrilegio reventó. Ah, no, en lo mejor, ahí estamos. Volvemos, volvemos. ¡Gracias! Era la ocasión En lo virtual Son cosas que pueden suceder Ahí le mandamos un saludo grande A la gente que se sigue todavía sumando Ahí está Marac.Sánchez en Instagram A Lola Funes Ahí está con lunafunes.kei Una gran profe también De música folclórica Música de danza folclórica sobre todo Y que nos va a permitir aprender Nuevo sponsor aquí de la radio Y estamos compartiendo A través de su Instagram Las clases que está Realizando presenciales Y virtuales Una gran profesora que bueno Ya está dictando clases a pleno A través de las redes Bueno, querida Noe Sioka Aguardamos un poquito más Ahí está Luis nuevamente creo Vamos a hablar un tiempito Para que pueda ingresar Ahí retomamos Nos quedamos en media canción Luisito La verdad que un temón genial Está bárbaro Igual la gente acá está aplaudiendo Te manda saludos Como Verónica Villanueva dice Le mandamos un saludo a Luis Carrasco Excelente Lo que estamos escuchando Ahí desde Puerto Madryn Mirá Uy, qué lindo Ahí está nuestra amiga Marcelina Gómez Que está escuchándonos Envía un saludo grande Aquí mucho frío Y compartiendo la transmisión también Y por supuesto Mirá vos desde Neuquén también Víctor Ríos Un amigo también músico Y que está escuchando Por primera vez Ahora nosotros Les mando un saludo enorme Noe Sioka Continuamos Perfecto Buenísimo Que se sumen De a poquito Nuevamente A este hermoso Espacio De ahora nosotros Que estamos trabajando Con artistas independientes Emergentes Que siguen La lucha Por su arte Por su música Y que llegue a todos lados Como esa es la impronta La idea principal Así que bueno Acá seguimos con el amigo Antes que se nos desconecte Esperemos que no vuelva a suceder Pero bueno Son cosas que pasan En la virtualidad Lamentablemente No tenemos como Es una conexión Que se hace Y que es genial Lo que nos brindan Las redes El internet Esto de estar nosotros Por ejemplo En Buenos Aires Y acá el amigo Luis Está en Río Negro Es increíble eso Pero bueno También tiene sus problemáticas Los temas De las conexiones Y demás Pero bueno Cosas que pasan Bien Vamos a A seguir retomando No sé si querés Hacer otro temita O continuar Por donde nos quedamos Como vos quieras Y creo que se me volvió a congelar Hará mucho frío Así que vamos a Seguir conversando Un poquito más De lo que va ocurriendo Bueno Usted tiene actividad ¿Usted qué está haciendo? Aparte de estar complicada Con una muela Y la ha estado persiguiendo El dolor últimamente La verdad que sí Salí del COVID Y como que vino todo junto ¿No? Con el tiempo de la muela Como vengo realizando Como vengo realizando ¿No? Desde el lado de Tastes Folk Por ejemplo Venimos moviéndonos De a poquito Otra vez salimos Como a trabajar Con los artistas Muy muy de a poco Porque obviamente Cada sector Tiene su temática ¿No? Entonces Vamos a lanzar Pronto Pronto Quizás a mediados De agosto Vamos a lanzar Nuestro primer streaming Que ya lo grabamos Que fue el fin La semana pasada Que hay unos artistas Increíbles Que yo estaba Del otro lado De cámara ¿No? Y unas ganas De bailar Así que Pronto ya se va a venir Toda la data Para que estén atentos Y puedan Ser parte de este streaming Porque la verdad Se las traen Fue como algo Increíble Mágico Así que bueno Esperando ahí A poder seguir grabando Vemos si podemos Traer algunos artistas De provincia Para también Trabajar con ellos Porque la verdad Que en las provincias Algunas están como Más espaciadas Otras no Es cierto Con un poco más De permiso ¿No? Entonces bueno La idea es como siempre Ayudarlos ¿No? Así que ojalá Que puedan venir Y podamos armar Algo lindo Pero siempre trabajando Por y para los artistas Así es Y esto también Hablando un poquito De lo que va a suceder En agosto También tiene esta intención ¿No? Muchos de los artistas Que han estado Que han continuado A través de todo este tiempo A pesar de De todas las contras A pesar de todas las contras Lo económico Lo La falta de espacios Y sobre todo Lo emocional ¿No? Esto de poder Reencontrarnos En un escenario O simplemente En una mesa Brindar Comer Comer Picar algo Bailar Y es algo que realmente Se extraña Y me parece que Muchos de estos artistas Que han apostado A continuar Y a pesar de todo Merecen un reconocimiento Y lo vamos a hacer A través de los cuatro puntos Cardinales De este bendito país De este bendito país Y comenzaremos Con Norte Luego va a haber regiones Donde nos gustaría Que usted esté Formando parte de la producción Se lo digo al aire Este A continuación De Norte Septiembre será Perdón Agosto Sí, septiembre Vendrá el momento Del litoral En octubre Vendrá Vendrá el tiempo De la Patagonia Y Cuyo Que va a estar En el mes de noviembre Ahí va a estar bueno Poder sumarnos Me parece ¿Usted qué le parece? ¿Usted qué es amante de Cuyo? Bueno Sí, especial Bueno, Cuyo acá En mi corazón Siempre No, por eso Pero la verdad que Sí La verdad que Es algo hermoso ¿No? Que nos brinda Cada región Cada músico Y esto de seguir Trabajando también Y acompañando a los artistas Que han pasado Y han transitado Bastantes complicaciones En todo esto De la pandemia No es cosa fácil Seguir apostando Por el arte Por el trabajo Entonces Es como un reconocimiento Enorme Que está haciendo Este espacio hermoso Radio Tupac Así que Te digo Acá en vivo Omar Muchas gracias a vos Y a toda la familia Que siempre está tirando Para el lado de los artistas Que los acompaña La verdad que Es algo hermoso Es un espacio Precioso Vamos a disfrutarlo Aún más Seguramente A través de todos Estos momentos lindos Que vamos a ir compartiendo Y que bueno De esto se trata De esto se trata El folclore Le mandamos Un saludo grande Ya que está ahí A Carolina Oggi No sé si tenemos Oportunidad De tenerlo de nuevo Al amigo Luis Carrasco Vamos a preguntar Si está por ahí Lo veo acá conectado Pero Acá estoy de nuevo Ahí está Luisito Vamos todavía Estoy sufriendo Estoy sufriendo bastante Por la conexión Quédense tranquilos Que esto estaba Dentro de lo previsto Y puede suceder En tiempos de pandemia Y de tanta virtualidad Pero realmente Es un placer Compartir Los momentos Que estamos contigo La canción La voz Y aquellos que quieran Seguirte También pueden hacerlo ¿A qué redes Nos tenemos que conectar Querido amigo? Bueno Si me quieren seguir En Instagram Me buscan como Lucho Carrasco Con un cero Al final Y si no En Facebook Como Luis Carrasco Me van a poder Encontrar también Así que Ahí tienen Canal en YouTube ¿También hay canal En YouTube? Sí, seguramente ¿Algún canal En YouTube? Me hice uno ahora Así que estamos Empezando a poner Ahí Algunos videitos Nuevos Empezando ¿No te llevabas Con la tecnología O cómo era la cosa? No, no era Que no me llevabas Sino que Este Nada Pusimos una bruta Tenía mi canal Tenía mi canal De YouTube Perdí la clave Y bueno Después ya No pude bajar Más videos Claro Bueno Como les decía Yo estaba Bastante relajado Con este tema De la música Por el tema De la pandemia Claro Claro Pero bueno Bueno Pero son voces necesarias Hay mucha gente también ¿Cómo? Son voces necesarias Digo maestro Sí La verdad que sí Tener también material Ahora en las redes Es muy importante Así que Nada Le prometo ahí a la gente Que está del otro lado Porque muchos me han También preguntado lo mismo Así es Vamos a subir videitos nuevos A todas las redes Así que Ahí a trabajar a pleno Con Emma Me imagino Que lo vas a Tener ahí a trote Pobre Emma Lo estoy exprimiendo Pobre Perfecto Hay que aprovechar Hay que aprovechar Y bueno Subir estos materiales Que bueno Chao Hoy tenés otra carrera Quizás A como la venías planteando ¿No? La gente es así Es muy pedigüeña Y nosotros también Somos pedigüeños Así que Ir tratando de tu arte Así que Continuamos con Con alguna canción Que quieras O retomar la que venías haciendo No hay ningún problema Bueno Dale dale Vamos a hacer otra canción En este caso Voy a hacer una chacarera Bueno Se llama Ave de Luz Seguro la conocen Así que Para todos ustedes ¿Cómo haré para seguir Y comenzar de nuevo Si ya no estás en mi ser Latiéndome por dentro ¿Cómo haré para seguir Y comenzar de nuevo? Dame fuerzas corazón Y un manto de plegaria Para calmar el dolor Que hoy me doblega el alma Dame fuerzas corazón Y un manto de plegaria Tu albita llena de paz Cobrica mis nostalgias Patios vacíos sin sol Quedaron en mi casa Tu albita llena de paz Cobrica mis nostalgias Ave de luz libre al sol Echa a volar tus alas Y en un nuevo amanecer Régame de esperanza Ave de luz libre al sol Echa a volar tus alas Bravo No, vamos Llegamos completo a la canción La imagen creo que se nos congeló Pero el audio Es lo importante Hostia Qué grande Qué lindo Qué lindo poder disfrutar el arte La verdad que es algo magnífico Y muy mágico también Eso de teletransportarnos un poquito a los lugares Compartir con artistas de diferentes locaciones La verdad que es un placer Ahí volvió el querido Luis Felicitaciones La verdad que es algo hermoso lo que haces Y ojalá que te lo puedas seguir haciendo Que la gente te acompañe Como siempre decimos Quizás los escenarios de grandes festivales O de mayor importancia Como que quedan un poquito al lado O de lado mejor dicho Con respecto a lo que pasa en el público A veces pasa una ovación increíble Y quizás no podamos llegar a ser ganadores de X festival Pero lo que produce el arte de cada uno en el público Creo que esa es la mafia Del que sucede el detrás Creo que eso acompaña mucho Sí, tal cual Tal cual, tal cual Como te decía hoy Lo más importante en esto es la gente Y bueno El cariño de cada uno Para mí es importante Para cada artista Que lo reconozcan a través del aplauso De un mensajito De buena onda Es muy importante Así que Bueno, nada Contento como te decía hoy Por todo este cariño Que me han brindado en este tiempo Qué lindo, qué lindo Y bueno Ojalá que siga ir bancando la gente Porque es un gran artista Y como decimos a los artistas Hay que acompañarlos A través Bueno, hoy Por suerte tenemos la herramienta De las redes sociales ¿No? Poner me gusta Comentar Que siempre es muy necesario Que siempre es muy necesario También para los artistas De seguir creciendo un poquito En las redes Y te motiva también Como a seguir trabajando Un poco más ¿No? Claro También eso Digamos Este Cada Cada mensaje O cada apoyo A la gente También es muy motivador Para el artista De poder seguir Adelante Y bueno Lo que estamos haciendo Hoy en día Sacando canciones nuevas Bueno Aprovechando cada momento Cada invitación Que me hacen Y nada Agradecido a ustedes También por este espacio Que me han brindado hoy A pesar de la conexión Que tuvimos Hay cosas que Que bueno Pasan Y suceden Pero lo importante Es que estamos compartiendo Y ya nos quedan Los últimos cinco minutitos De programa Así que Si querés compartir Una canción más Como para ir Despidiéndonos De a poquito Y agradecerle A toda la gente Que también está ahí Escuchando Y haciendo el aguante A este gran músico Y se volvió Con Tintada Era demasiada suerte Estábamos Bueno pero Creo que si Era como mucho Si si Ya fue forjada la suerte Pero Pero bueno Lo disfrutamos Lo disfrutamos Al igual que la gente Que se sigue allí conectando Como En la querida Liria Correa Desde Formosa Capital Presente Ahí estaba compartiéndonos También La transmisión Y nuestro Leo ¿Dónde está? Leo Rodríguez Que está escuchándonos Aquí desde la zona De Castelar Ezequiel Amorín Nos envía un abrazo Dice Si no importa Dice chicos Se escuchó bien La disfrutamos La pasamos muy lindo Por aquí también andaba Cristian Cristian Que está escuchando Desde la zona De Morón Hoy zona oeste Mirá Allí está Guarda Guarda La movida La movida está Por el zona oeste Un abrazo grande Dice a todo A todo el equipo No sé si está Yo siento un ruidito Por ahí Porque me parece Que está todavía Luis Carrasco Y vamos a invitarlo Al cierre Prácticamente Ya quedan Escasos minutos Luisito Realmente un placer Compartir contigo Y la pasamos Muy bien Realmente es como Dicen acá los oyentes Bueno Ya había vuelto a cortar Bueno Nada Pedir disculpas Ahí por la conexión Pero Agradecido a ustedes Por este espacio Que me han brindado La verdad es un placer Poder participar De su programa Y bueno Espero que en algún momento Podamos repetirlo Y que tengamos Una mejor Tengo como una buena noticia Que quizás Se puede llegar a dar Que en los próximos días Estaré viajando Para Río Negro Voy a pasar Por aquellos pagos Así que ¿Quién dice Que puede llegar A salir algún temita Como un videoclip Casero Por así decirlo Y lo volvimos a ¿Has llegado a escuchar? Bueno Por lo pronto Te avisamos Cuando veas el programa Nuevamente Que es muy probable Que tengas a Nueva Sioca Muy cercana por allí Y que bueno Por ahí compartan Un video De corte Streaming Así desde casa Bueno Claro Para que pueda La gente disfrutar Nosotros también pensamos En los oyentes ¿No? Y que puedan disfrutar De estos artistas Que la verdad Que hay que hacerles El aguante Totalmente Totalmente Bueno Genia Estamos ya en el cierre Si quiere Nos vamos con algunos De los videos Que usted tiene aquí En la lista Sí Vamos a compartir Como dije al principio Que el amigo Nahuel Borra Desde el litoral Estuvo sacando Su nuevo videoclip Creo que hace una semana Así que vamos a compartir Tu música Y vayan a suscribirse Al canal de Youtube Acompañar a los artistas Como siempre decimos Y otra vez Nuevamente Muchas gracias Omar Por este espacio Un placer Genia Que vamos a seguir Vamos a seguir trabajando Totalmente Para brindar A la alegría Al hogar Y para acompañar A los artistas Así será Y estaremos Descargando los temas De esta lista Para sumarlos A la playlist De la radio Que estamos 24 horas Pasando Información Los programas Y por supuesto La buena música Que proponen Los difusores De la radio Genia Hasta la semana Que viene Un placer Verdad de nuevo Nos vemos Nos vemos Hasta la próxima No somos amos Ni esclavos Cantamos nuestra verdad Donde el trilar de un ave Suele acariciarte Todas las mañanas Donde brota buena gente Y suena de repente El galope de un baguán Donde todos los domingos Son de la familia No importa más nada Y si no hay para el asado Comamos lo que haya Y vamos a la cancha Díale mi ciudad Trabajadora Que entre timador y rieles Han forjado nuestra historia Díale mi ciudad De gente linda De gauchadas y de risas Deportistas y de artistas Donde cuando cae noviembre Ya se siente aroma Ya se siente aroma Asado con cuero Donde la tradición Donde la tradición se aferra Y vamos a la cancha Díale mi ciudad Díale mi ciudad Trabajadora Díale mi ciudad 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 Díale mi ciudad